¿Qué onda gente? Acorpión en un novio para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual continuaremos con la historia de Dianne que ha perdido sus recuerdos Y ya estamos en el presente porque en el episodio anterior vimos su pasado, conocimos a Matrona y supimos de su muerte Ahora toca ver a Galas nuevamente, así que esperemos que esta vez no nos mate ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Ya, atas duro sonido a bastante muy aceptable ¿No? ¿M rueando a Galas? ¿Qué onda gente? Han, ¡es un poco! ¡Huato, de todos todos ellas le dijeron! ¡Suscríbete al canal! 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 Podrían dejar de acosarle a la niña un segundo, hablo en serio, no te tenía así galán. Y vos, Mosbeth, también estás casado, no te tenía así. ¿Qué? ¿Matrona? ¿Qué haces aquí, matrona? Vino a salvar a la niña de los acosadores. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lloras delante, al ganar la niña delante. ¿Quién es mucho? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 No hay un espíritu que no separece. No hay una respuesta suficiente. ¿Están los dos dos? ¿Vale a tu muerte? Coincido con lo que dice Monster. No me gusta comer con gente que no tiene modales. Es un poco molesto. Madre mía, he estado a punto de convertirme en cochinillo asado de una pieza. Che, es cierto que en esta temporada le dan más identidad a la mamá de Hawke Antes era como que la mamá de Hawke Ya está, ella sostiene la taberna Actualmente no, nos muestran que Posta es un ser poderoso Más adelante, ni te cuento Pero ahora en serio, madre de Hawke, eres increíble No me puedo creer que te hayas tragado esa magia tan poderosa de una sentada Quizás se pasa un poco de increíble, ¿no te parece? Capitán, ¿hmm? Recomiendo que cambiemos de room Espera Merlin, eso no es lo que habíamos acordado Si no quieres buscar a Diane, iré a buscarla yo solo Comprendo cómo te sientes, pero tienes que tranquilizarte, King Ok, ahí me dan un van ¿A dónde estamos yendo? Acá me lo de vuelta, ¿por qué acá me lo que pasó? Ah no, a la taberna La presencia de Diane se esfumó junto a la de quienquiera que estuviese enfrentándose a los 10 mandamientos Eso ocurrió justo antes de que nos atacaran Lo más probable es que ambas estén a salvo Sin embargo, si cometiéramos la temeridad de aproximarnos ahora Podríamos poner a Diane en peligro Claro que iremos a rescatar a Diane Todos nosotros, juntos, ¿de acuerdo? Capitán, sí, ahora mismo Nuestra prioridad es hacernos más fuertes para poder combatir a los 10 mandamientos Para empezar, te devolveré el poder que te robe, Capitán Mi hermana mayor le robó el poder Me hice con un porcentaje del poder del Capitán porque era excesivo y demasiado peligroso Por eso el Capitán tenía que contener sus emociones constantemente Para que no se desbocara su poder Hace 10 años, envueltos en la drama de nuestro exilio Cuando cierta joven quedó gravemente herida al intentar ayudarnos El Capitán empezó a perder control En cuanto bajó la guardia, lo separé de su fuerza Ah, sí, se me había olvidado totalmente Necesitaremos que recuperes ese poder para combatir a los 10 mandamientos Ok ¿Pero por qué me vas a un ban de recompensa? ¿Así por la cara me da un ban de recompensa? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Desbloquemos al conejo! No, jefe de enfrentamiento mortal Bestia demoníaca Howlex Has desbloqueado la superación del límite hasta categoría 3 Desbloquea un nuevo nivel máximo de 75 Con una superación del límite fructífera Muchísimas gracias Me viene espectacular eso No, posta, me viene espectacular Ya has perdido la cabeza una vez más En términos de su poder verdadero Lo que viste solo eran las sobras Ja, sobras Bueno, perdona ¿Y dónde está el poder ahora? No muy lejos de aquí Se trata de Deistar Las tierras sagradas de los druidas Los sabios del bosque Ok Capítulo 8 Desbloqueado más allá de la adversidad Vamos mi quinto Hemos desbloqueado el capítulo 8 Un momento ¿Eso significa que ya podemos ir al castillo de Camelot sin problema? Quiero ver cómo es Ah no ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que puedo ir a Leones pero no a Camelot? Que fiasco ¿Cómo que a Camelot no puedo ir? ¿Cómo que a Camelot no puedo ir? Che, acá en Leones me siguen marcando esto ¿Qué será? Sale que hay un 1 ahí en el castillo Pero no sé por qué No hay nada por los lugares, ¿verdad? Ahí tengo misión para conseguir equipo ¿Será esto? ¿La de la tele fuerte? No creo Acá suele estar el símbolo solo porque está el jefe para vencer No por otra cosa ¿Qué será che? ¿Será esto de acá arriba? Batalla de jefe final Templo de Beli No creo No, no creo, ¿verdad? En ninguna temporada en curso No, no es esto ¿En el castillo pasa algo? Tal vez sí, en el castillo pasa algo Ah, por cierto, hace bastante ya que termine todas las misiones secundarias acá Entonces ya está todo arreglado Está la fuente arreglada Está todo arreglado Bien, tenemos para hablar por allá Por acá Si nos vamos acá Nos vamos a esta de Merlin Ahí arribita Ahí para donar No, a ver Oh, sí No, pero ¿quién es este? Vos estás en tres puntos Pero vos estás en tres puntos Porque sos misión de cosas De objeto, ¿verdad? ¿Qué será che? No hay nada La cafetería tampoco Tal vez sea en lo de Merlin Qué linda fuente che A ver, a ver Lo de Merlin ¿Es por acá? Sí ¿Habrá algún en el laboratorio? No creo che La última vez que entré no había nada No Y no me puedo ir por ninguna parte No sé por qué me marca que hay algo en este lugar No, y esto es Ragnarok Nada que ver No, no sé por qué No, porque los otros libros no tienen que ver Son cosas completamente aparte Pero esto del capítulo ¿Hay algo que no desbloquee tal vez? ¿Será un bug visual? Bah, no tengo ganas de fijarme uno por uno la verdad No, y en la orden tampoco creo que sea che Y ve acá sale el 1 Pero el 1S ¿De qué es el 1S? Empecemos por ahí ¿De qué es el 1S? Misiones Capítulo 6 Ah Tengo para recoger estas diamantes Qué moquera 30 diamantes para la casa Uy, más diamantes Y un colcito para evolucionar Más diamantes ¿Alguien me quiere dar los diamantes? Qué perriche Eu, literalmente Voy a 700 A 270 Cuando hice lo de la tierra tenía 300 y pico Ay, Dios mío Bastante bien por el episodio de hoy, la verdad En el siguiente capítulo iremos a ese lugar a entrenar Conoceremos de dónde vienen los durigas Así que bueno gente, nos ponemos acá en esta linda fuente Y es hora de despedirse Espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario y suscríbanse Si no lo están, activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal Al botón de este lado del botón de suscribirse Si no tienen un link en la descripción Recuerden compartir este video con sus amigos O cualquier otro del canal Síganme en todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch y Tik Tok Y nos vemos en la próxima Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!